¿Eres de los motociclistas juiciosos que coge su manual de taller y busca las especificaciones del aceite que el fabricante le recomienda? Pues si es así, este video es para ti. Sin embargo, a todos aquellos que nos están viendo por primera vez, les recuerdo, este es el tercer video de una serie. Así que los dos primeros te van a entregar las bases para que entiendas este tercer video, ya que el tema de aceites es muy complejo y requiere de una explicación un poco más detallada. Así que ya nos vemos. La gran mayoría de los aceites de motocicleta vienen reguladas por tres normas. La primera es la norma SAE, que es la que se refiere a los numeritos y esa la vamos a explicar hasta el final del video. La segunda es la norma API, que es la que define la calidad del aceite y la tercera es la norma HASO, que es una norma japonesa que nos habla acerca de los embragues sumergidos. Vamos a empezar por la norma API. API es el Instituto Americano del Petróleo y este se encarga de hacer un ensayo específico para los aceites que lo que hace es probar el aceite en situaciones cotidianas de uso de los motores. Dependiendo de estas condiciones y dependiendo de estas pruebas en donde, por ejemplo, se mide el aumento de la temperatura del aceite en la medida en que el motor está funcionando o el nivel de protección que el aceite le produce a ciertos elementos o componentes de la inyección o medir cuánto se degrada el aceite entre los intervalos de cambio del aceite o también el cumplimiento del aceite con respecto a ciertas normas medioambientales. También mide la reducción de consumo de combustible dependiendo del uso del aceite. Y es por esto que API ha desarrollado una clasificación con dos letras. La primera letra es la letra S o la letra C. La letra S implica que el combustible utilizado por nuestro vehículo es gasolina y la letra C es que el combustible utilizado por el vehículo es diésel o ACPM. En el caso de nuestras motos siempre vamos a encontrarnos que vamos a tener esta clasificación iniciando con la letra S. Esa letra va acompañada de una segunda letra y esa segunda letra nos va a indicar ciertas características propias de ese aceite. En el caso de API vamos a encontrar por ejemplo en el caso de este aceite como él nos indica qué norma se está cumpliendo. Entonces tenemos que este aceite cumple una norma SG, una norma API SG, SH, SJSL, SM y SN. En este caso tenemos un aceite que cumple con la norma SL pero el cumplir con la norma L implica que ya estamos cumpliendo con la norma JH y G. Casi todos los aceites actualmente están cumpliendo con norma actividad SN. Pero qué quiere decir cada una de esas letras? Cuando hablamos de un aceite SH estamos hablando que es un aceite que tiene una muy buena protección en materia de corrosión y del controlar depósitos que se forman al interior del motor. Cuando hablamos de una norma API SJ tenemos un mejor control en la formación de depósitos de barro, tenemos una muy buena fluidez del aceite a bajas temperaturas y tenemos una protección buena del motor a un alto régimen de vueltas y un menor consumo de combustible en el aceite. Cuando hablamos de que un aceite cumple la norma SL tenemos que el aceite tiene una mejor resistencia antioxidante cuando el aceite gira al interior del motor a altas temperaturas. En cuanto al cumplimiento de aceites con especificaciones SM y SN por ejemplo vamos a tener que estos aceites vienen diseñados específicamente para el uso en motores inyectados. Si bien los podemos utilizar en motores carburados vamos a tener su mejor desempeño en motores que utilicen inyección electrónica de combustible ya que vienen pensados para mejorar el consumo de combustible dentro del motor son aceites que por sus especificaciones van a tener un mejor bombeo de aceite a lo largo del interior del motor y además específicamente vienen pensando para proteger los sistemas de control de emisiones ya sean las sondas o los sensores que hay al interior del motor. En el caso de los aceites SN que es la última normatividad vigente aquí podemos ver estos aceites SN tienen la propiedad de facilitar el movimiento al interior de las partes del motor haciendo que se disminuya el consumo de combustible y aumentando la protección de los sensores y las sondas para el control de las emisiones ya que estos aceites han surgido en la búsqueda de lograr motores mucho más eficientes que consuman menos combustible pero que a la vez produzcan más energía con la misma cantidad de combustible y aprovechen mucho mejor la energía disponible al interior del motor. Con respecto a la recomendación sobre qué norma API escoger para tu aceite sinceramente lo mejor es revisar tu manual de usuario ya que en ella te van a dar la información de qué características de API debe cumplir tu aceite. Yo diría que la gran mayoría de motores inyectados por ejemplo deberían utilizar API SN sin embargo hay algunas marcas de motocicletas que específicamente piden a los usuarios no utilizar estos tipos de aceites sea SM o SN ya que esos aceites por los aditivos que contienen pueden atacar ciertos componentes de caucho como retenedores que van al interior del motor y pueden causar fugas de aceite por algunos de estos lugares. Entonces no siempre los aceites con especificación API SN van a aplicar para cualquier tipo de motocicleta pero si tienes una motocicleta que funcione con inyección electrónica muy seguramente está diseñada para funcionar con un aceite API SM o API SN en cuyo caso yo utilizo para mi motocicleta un API SN. La siguiente norma es la norma HASO y es una norma desarrollada por los japoneses para tratar el problema de los embragues sumergidos. ¿Qué sucede? Que cuando el embrague de nuestras motocicletas como casi todas están bañados en aceite están sumergidos en aceite pues los primeros motocicletas desarrolladas sobre los años 80 estos embragues se deslizaban se patinaban y se quemaban así que la asociación japonesa de ingenieros de automoción desarrolló una norma que clasificara los aceites y les entregara a los usuarios información acerca de qué grado de potencia se perdía entre el motor y la llanta al final de la motocicleta debido a la pérdida de potencia por presencia de aceite en el embrague. Suena un poco confuso y complicado pero en esencia lo que esta norma hace es medir qué tanto se patina el embrague por estar sumergido entre aceite. La norma HASO solamente aplica para motocicletas y está definida en tres aspectos HASO MB, HASO MA, HASO MA1 y HASO MA2 siendo la MA2 la norma más reciente y que tuvo una actualización en el 2016 así que si ustedes quieren adquirir un aceite que tenga la mejor protección para su embrague y que evite de la mejor manera el deslizamiento en el embrague lo que deben escoger es un aceite que tenga en su frasquito la norma HASO MA2. Esa norma lo que asegura es una muy baja pérdida de potencia entre el motor y la llanta trasera por deslizamiento del embrague. También ocurre que existe la norma HASO MA2. Esa norma es específicamente desarrollada para los aceites que son utilizadas en las scooters ya que estas motocicletas el embrague no es sumergido sino que ellas tienen un sistema de transmisión variable por correas. Entonces el aceite puntualmente no requiere de esos aditivos para evitar el deslizamiento del embrague porque la moto simplemente no tiene embrague. ¿Qué sucede si tú le montas a tu scooter un aceite con HASO MA2? Nada, no le va a pasar nada, tu moto no se va a dañar. Sin embargo, si tú tienes una motocicleta con embrague sumergido y le colocas aceite para scooter que específicamente en su carátula diga aceite para scooter o que tenga la norma HASO MA2 vas a tener inconvenientes porque ese aceite que le vas a montar a tu motocicleta que tiene embrague sumergido, ese aceite no va a evitar el deslizamiento en el embrague y vas a tener una pérdida de energía en la llanta trasera. ¿Qué quiere decir? Que tú aceleras tu moto, la moto funciona, el motor como tal va a funcionar normalmente, pero en el embrague de la motocicleta vas a tener un deslizamiento entre los discos y las placas de fricción y a tu llanta trasera no va a llegar la misma potencia que produce el motor. Entonces ten mucho cuidado, debes revisar siempre que el aceite que utilices para tu motocicleta de embrague sumergido sea un HASO MA o un HASO MA2 preferiblemente. Como tip adicional, recuerden que como los aceites de los carros no vienen pensados con esta norma, no tienen ningún tipo de aditivo, así que nunca vayas a mezclar o utilizar un aceite de carro para lubricar el interior del motor de tu motocicleta. Son dos aceites que si bien comparten muchas de las propiedades, no pueden ser utilizados, los aceites de carro me refiero, en motocicletas, ya que el tema del embrague es crítico para el correcto funcionamiento del motor de la misma. Y ante, estoy seguro que van a escribir en algunos de los comentarios del vídeo que en alguna oportunidad le pusieron aceite de carro a su moto y que les funcionó perfectamente. Sí, les creo, pero no lo deben hacer. Y llegamos a lo que todos han estado esperando durante tres vídeos, y es ¿qué significan estos benditos numeritos? Esos numeritos están definidos por una sociedad que es la sociedad SAE, una sociedad de ingenieros en Estados Unidos. Esos ingenieros determinaron la viscosidad de los aceites, por eso era tan importante que veran el vídeo número uno, porque así van a entender qué es la viscosidad. Y si no lo han visto, se los dejo aquí. Véanse el vídeo número uno. Resulta, como explicamos en ese vídeo, la viscosidad depende de la temperatura. Entonces, lo que esta sociedad hizo fue definir una normatividad que nos explicara cómo se comportaban los aceites dependiendo de la temperatura. ¿Por qué ocurrió esto? Porque es que resulta que en los países con estaciones, llámense los países de Europa, de Estados Unidos, Estados Unidos, por ejemplo, los países de Europa, Rusia, ellos tienen estaciones. Nosotros aquí en Colombia y en general los países de Latinoamérica no tenemos estaciones tan rigurosas. Me disculpan los amigos de Argentina y de Chile si de pronto estoy exagerando porque estoy en Colombia y aquí todo el tiempo es tropical. Resulta que cuando llegaban las estaciones, los aceites se volvían literal una masa sólida, una grasa que no se movía al interior del motor. Y eso generaba la necesidad de que tuviesen que retirar el aceite justo antes de entrar invierno, retirar ese aceite para que no se congelara y reemplazarlo por otro aceite que sí fuese capaz de mantenerse fluido durante las épocas de invierno. Entonces empezaron a desarrollar los aceites multigrado. Imagínense ustedes si tuviésemos nosotros, por ejemplo, si estuviésemos viviendo en un país con estaciones, justo antes de diciembre cambiar todo el aceite de la moto para ponerle un aceite que aguantara las bajas temperaturas y cuando ya terminara el invierno, entonces cambiar el aceite nuevamente para montarle un aceite que aguantara las temperaturas normales de trabajo. Un poco engorroso. Entonces los aceites multigrados cumplen esa doble función que es estar en condiciones fluidas a baja temperatura y no perder su viscosidad cuando están en temperaturas de trabajo en el motor. Además, tenemos que tener en cuenta que dentro del motor también ocurren situaciones un poco extremas. Por ejemplo, la temperatura del aceite en el cárter del motor es de aproximadamente 90 grados centígrados, pero cuando el aceite llega a la parte superior de la cámara de combustión, en esa zona podemos llegar a tener temperaturas que tiene que soportar el aceite de hasta 250 grados centígrados. Por eso explicaba en el segundo video que el aceite, no mentiras, en el primero, que el aceite cumplía funciones de evacuación de calor porque tenía que pasar, llevarse parte de esa temperatura supremamente alta en la cabeza del motor y enfriarla en el cárter del motor. Entonces, estos dos numeritos quieren decir que este primer número siempre va a ir acompañado de una doble U y esa doble U traduce winter o invierno. Este número, cuanto más pequeño sea, quiere decir que el aceite va a permanecer más fluido, más móvil, va a ser más fácil de mover a más bajas temperaturas. Por ejemplo, este aceite podría estar a un fluido a temperaturas inferiores a menos 30 grados centígrados. Comparado contra este aceite, que es un 20W, este aceite a menos 30 grados centígrados va a ser un aceite supremamente grumoso y difícil de mover en comparación con este. Como nosotros en Latinoamérica estamos en temperaturas en donde rara vez tenemos temperaturas bajo cero o por debajo de 5 grados centígrados, pues estos dos aceites a temperaturas inferiores a menos 5 grados centígrados, por ejemplo, pues se van a mover relativamente similar. Y ya les vamos a mostrar un experimento en donde vamos a ver cómo se va a verlo físicamente. Ahora, cuando el motor está funcionando, pues vamos a tener una temperatura del motor supremamente diferente a una temperatura por debajo de los cero grados centígrados. Como ya les expliqué, temperaturas que van a variar entre 200 y 90 grados centígrados. Es entonces donde el aceite se tiene que comportar de manera completamente diferente. Y ahí es donde entra el segundo numerito. Aquí, por ejemplo, tenemos un 40. Aquí, por ejemplo, tenemos un 50. Estos dos numeritos lo que nos indican es cuál es la viscosidad del aceite a una temperatura cercana a los 100 grados centígrados. Y recuerden, la viscosidad depende de la temperatura. Así que si este aceite es un 40, este aceite va a permanecer más fluido a esos 100 grados centígrados que este aceite que es un 50. Ahí, esos dos numeritos del final, tanto el 40 como el 50, operan de manera contraria del número inicial. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un aceite que, por ejemplo, es un 30, como el aceite que exige onda, que es normalmente un 10W-30. Ese 30 quiere decir que a 100 grados centígrados voy a tener un aceite muy fluido, muy fácil de mover. Mientras que este aceite, que es un 50, a esa misma temperatura de 100 grados centígrados, voy a tener un aceite más espesito, más difícil de mover. Entonces, para explicar esto un poquito mejor, hemos hecho este pequeño experimento. Aquí hemos utilizado estas cuatro probetas, hemos colocado una pequeña esfera metálica, todas las esferas exactamente del mismo peso, en cuatro probetas exactamente iguales. Y hemos colocado aquí un aceite 5W-40, el Iquimoli, full sintético. Hemos utilizado acá un aceite 10W-40 de Hippon, el full power katana. Hemos colocado aquí un 15W-50 de Yamaloo y aquí hemos colocado un 20W-50, el Motul 3000, también un aceite mineral. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mostrar a temperatura ambiente, que es lo que estamos en estos momentos, cómo se van a comportar estas esferitas cuando les demos la vuelta y vamos a ver cuál de las tres esferas llega más rápido al final. Y así vamos a explicar un poquitico la viscosidad de estos cuatro aceites. Como hemos visto, el 5W-40 llega primero seguido del 10W-40, posteriormente llega el 15W-50 y finalmente llega el 20W-50. Entonces, ¿qué significa este pequeño experimento? Aquí nos están dando el comportamiento del aceite cuando estos números nos indican el comportamiento del aceite cuando está o bajo cero o a temperatura altísima de funcionamiento. Pero, ¿y qué pasa en temperaturas como la de Bogotá, que es en donde nos encontramos actualmente? O en temperaturas ambientales similares a los países de Sudamérica, que es de donde más nos están viendo, en donde nos encontramos casi siempre en temperaturas tropicales, en donde un arranque en frío, lo más frío que se genera es menos cero grados centígrados y eso en la sabana de Bogotá, por allá en un páramo. Pero, en general, todos nosotros nos encontramos en temperaturas ambientes que están rondando entre los 15 y los 25 grados centígrados. En esas condiciones, los aceites se comportan como se los acabamos de mostrar. Lo que quiere decir que en frío, cuando arrancamos el motor por primera vez, el aceite más viscoso, es decir, el 20W50, es el que más se va a demorar en llegar a todas las partes del motor. Y el aceite más rápido, que mejor va a proteger del arranque en frío, va a ser el 5W40 y el 10W40, que de hecho, son las viscosidades, específicamente la 10W40, es la viscosidad más recomendada en la gran mayoría de nuestras motocicletas. Sin embargo, debemos recordar que en el segundo video les expliqué cuáles eran los paquetes de aditivos que llevaban cada uno de estos aceites para lograr ese objetivo. Entonces, el 20W50 es un aceite que normalmente solicitan fabricantes de motos que tienen en su motor altas tolerancias, es decir, que sus partes o sus componentes tienen un alto grado de juego entre los mismos elementos del motor y requieren de esta manera un aceite grueso, que tenga una viscosidad alta, para ofrecer una correcta lubricación al interior de todas estas partes. Es muy común que en Colombia le recomienden a un cliente, porque la moto ya está pasando humo, porque ya está para reparar, pásese a un aceite de 20W50, porque ese aceite va a evitar que su moto bote humo. Hombre, mande reparar su moto, que es que igual el motor va a seguir quemando aceite y va a seguir contaminando. El pasar el motor de un aceite, que normalmente sería un 10W40, a un 20W50, para que no bote humo, para que no baje aceite, pues eso es un claro síntoma de que la moto está para reparar, de que requiere una rectificación, de que requiere un cambio de anillos, de que requiere un cambio de ciertos componentes para que deje de contaminar. Entonces, esa no es la solución. En la siguiente prueba, lo que vamos a hacer es colocar en esta olla agua y la vamos a calentar aproximadamente a 90-92 grados centígrados, que es la temperatura a la que herve en la ciudad de Bogotá. Vamos a calentar todos los aceites y vamos a verificar cómo se comportan ahora estas esferitas cuando el aceite se encuentre a una temperatura cercana a la temperatura de trabajo. Momento. Ya estamos nuevamente aquí porque resulta que hicimos un error, no calculamos unas cosas, entonces tuvimos que hacer unas modificaciones, se desarmó cuando lo metimos a agua caliente. Así que vamos a volver a empezar. En estos momentos el agua tiene una temperatura de 52 grados aproximadamente, 53 y subiendo. Entonces, pues como por ver qué pasa, vamos a hacer el mismo ejercicio. Recuerden, aquí está la temperatura ambiente, entonces vamos a ver qué pasa para recordar. Claramente llega primero el 5W-40, 10W-40, 15W-50 y 20W-50. Entonces, giramos. Ya teníamos claro cómo iban a llegar los aceites. Ahora vamos a colocarlos a esta temperatura a ver qué pasa y vemos cómo se ha comportado, cómo empieza a cambiar el comportamiento. No es necesario dejarlo mucho tiempo. Estos son unas probetas que transfieren el calor supremamente rápido, entonces con unos pocos segundos es más que suficiente para que las probetas le transfieran el calor al aceite. 56 grados. Y vamos a hacer la prueba a 56 grados a ver qué ocurre. Tenemos nuevamente nuestras probetas. Y las giramos y vemos cómo ya todas bajan mucho más rápido que en la oportunidad anterior. A 56 grados, veamos cómo se comportan. Esperemos a que el agua hierva un poquito más y tengamos más temperatura para ver cómo se van a comportar ahora nuestras probetas a una temperatura cercana a los 100 grados centígrados. 95, 94 grados aproximadamente. Vamos a colocar entonces ahora nuestra probeta, nuestro pequeño experimento. Vamos a dejarlo ahí unos pocos segundos. No es necesario dejarlo mucho. Estos cristales son cristales que permiten la transferencia de calor bastante rápido. y les vamos a mostrar ahora cómo cambia el comportamiento del aceite. Al aumentar la temperatura va a cambiar completamente la viscosidad del aceite. Tenemos aquí entonces las probetas en 20W50, 15W50, 10W50, 10W50 y 5W40 y al girarlas veamos lo que pasa. Si aprecian que el cambio, la viscosidad cambia completamente y el movimiento de las esferas cambia completamente. Ahora tenemos que las esferas en la viscosidad 50 llegan ligeramente después que las esferas en la viscosidad 40. Entonces, así es como el aceite cambia su comportamiento desde la temperatura normal de medio ambiente a una temperatura cercana a la temperatura de funcionamiento de un motor, ya que los motores en promedio del aceite dentro de un motor están en una temperatura entre los 100 y 115 grados centígrados. Ahora vamos a hacer el ejercicio contrario y es que vamos a colocar estas probetas en un congelador que más o menos nos va a dar una temperatura de unos menos 10 grados centígrados y vamos a ver cómo se van a comportar las esferas. Ya nos vemos. Bueno amigos, y aquí ya tenemos nuestras probetas. Después de haberlas sacado del congelador, están aproximadamente a menos 10 grados centígrados. Entonces vamos a hacer la prueba mirando cómo se comportan. Podemos ver cómo el 20W50 va supremamente lento a esa temperatura. Entonces es por esto que el 20W50 es una viscosidad poco recomendada para proteger correctamente el motor en los arranques en frío, ya que es muy viscoso en comparación a sus otras contrapartes. Esto es porque aquí la plática se queda aquí arriba. Pero realmente la prueba efectiva es cuando lo giramos al contrario. Como pudimos ver a lo largo de estos tres videos, nos hemos dado cuenta que los aceites son un tema bastante complejo y era necesario repartirlo un poquito así para hacer un poco más fácil entender todo este tema. Hemos entendido con estos tres videos que la viscosidad depende de la temperatura, que debemos regirnos a las condiciones que nos recomienda nuestro fabricante del motor de la motocicleta y que debemos leer el manual del usuario para saber cuál es el aceite que nos recomiendan, ya que ese es el primer punto de partida para saber cuál el aceite debemos seleccionar. Espero que ahora ustedes tengan un criterio más decantado y mejor para poder determinar en el momento en que quieren instalar un aceite u otro, lo sepan comparar con los elementos o las normas que cada uno de los envases trae, ya que estas son la única herramienta que tenemos para poder comparar de manera objetiva entre diferentes marcas de aceite, ya que el comentario del amigo no es necesariamente una verdad absoluta, porque entre marcas pueden haber recomendaciones diferentes en los fabricantes del motor. Yamaha recomienda unos aceites, Kawasaki recomienda otros, BMW, Honda, tienen criterios completamente diferentes para hacer la recomendación de esos aceites, así que no podemos guiarnos específicamente por lo que tal persona nos dijo, sino que tenemos que referirnos a nuestro manual de usuario y a toda la información que hay disponible con respecto a esas tres normas, API, SAE y HASO. Y si les gustó este vídeo, compártanlo, porque el conocimiento es de todos. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Youtube, denle click a la campanita, suscríbanse y nos vemos.